¡Ay, ay, ay! Mire, ya estamos más que listas. Yo le decía que este set olía delicioso y eso que ni siquiera han empezado a cocinar, Dios mío. Acá tenemos a estos dos chicos emprendedores que usted también puede apoyarlos que nos vienen a cocinar unos tacos, Dani, de birria. Deliciosos. Mire, qué rico. De verdad que ahorita no sé cómo voy a hablar porque la boca la tengo así, llena, 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 porque de verdad que se me está haciendo agua la boca. Huele delicioso. Y vamos a presentárselos el quesito aquí. Me está haciendo un llamado también. Pero bueno, primero les presentamos para que luego vayamos al tema. Y tenemos con nosotros aquí a Gerson González. Él es el chef que nos va a acompañar ahora. Y Oscar Chévez de parte de Tachingón, donde podemos encontrar estos taquitos de birria tan deliciosos. ¿Cómo está? Bienvenidos. Bienvenidos. Venimos de parte de Tachingón, que sería el emprendimiento de Diego Rivas y Toti Mari. Bien, estaríamos ubicados en la Colonia Escalón, sobre la 87 Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, en la Plaza Portal de Piedra, a un costado de Torre Futura. Me encanta. Háblanos un poco acerca del platillo que vamos a realizar en esta mañana. Con gusto. Serían los tacos dorados. Esos le traen tres unidades de doble tortilla, que sería una tortilla chalupa tostadita, la tortilla de maíz normal. Le incluye el caldo de birria, la carne de birria, que es carne de res en adobo mexicano. La hace más suavecita y dulce. Y le incluye queso fundido. Ay, miren, podría ser un acertamiento al queso. Se ve tan delicioso. Y yo le digo, pongamos más queso, más queso. Mira, qué delicia. Y bueno, para los que no tienen, o no han escuchado, o solo lo han visto, porque yo al principio, yo solo veía tacos de birria en redes sociales, que se sumergían en una salsita deliciosa, tan jugoso, pues bueno, lo puede encontrar aquí. Y vamos a comentarle también cómo es que se hacen. Así que empecemos con esa preparación. Esto es una tortura, fíjese. Ver y no poder comérselo todavía. Pero bueno, tenemos primero esta tortilla de chalupa. Sí, exacto. Sí, que es como la durita. Y nos explicando un poquito, Oscar, en lo que también Gerson va cocinando los tacos. Con gusto. Primeramente, los taquitos, las tortillas de los tacos, pues se sumergén en el caldo de birria, que es grasa también, para que le dé un poco más de sabor. Entonces, ahí se empiezan a tostar y luego se empieza a preparar lo de la carne y el queso. Se van agregando. Se van agregando. ¿Qué otro tipo de comidita podemos encontrar en Tachimbongo? Nosotros le tenemos tacos, tortas, burritos, gringas, quesadillas, nachitos. Le tenemos también un platillo especial que se llama el birriame, que está hecho a base del caldo de birria, carne de birria, queso fundido, aguacate, cebollita, cilantro. Y eso es uno de los platillos que es como una tipo sopita. Es de los más fuertes que tenemos. ¿Por qué nació la idea de hacer comida estilo mexicano? Bueno, ahí... Es bien buena, ¿verdad? Sí. Yo creo que a los salvadoreños nos gusta también el hecho de probar salsitas, ¿verdad? Sabores fuertes, pero deliciosos. Y aquí los están poniendo la preparación. Miren, miren, dice la pame. ¡Qué delicia! ¿Dónde los podemos encontrar? Porque me comentaba que también ya tienen ubicación. Sí, en la colonia Escalón, sobre la 87 avenida Norte y 9 calle Poniente, en la plaza Portal de Piedra, que queda a un costado de la Torre Futura. Ok, perfecto. Cuéntenos un poquito qué es la birria, para aquellos que desconocen qué es la birria. La birria es carne de res, solamente que el proceso de recocimiento es mexicano, con adobo mexicano. Eso es para que la carne sea más jugosa y más suave. Esa es la carne de birria. Y eso es lo que nosotros vamos a comer hoy, señoras y señores. Así que ahí estamos viendo a Gerson que está preparando estos delitacos de birria, acá en Olé El Salvador. Yo sé que a muchos se les puede estar haciendo agua la boca. ¿Es algo de tachingón el queso o así van también los tacos? ¿Siempre llevan queso? Dependiendo de la especialidad de los tacos, también los puede agregar como extra, a cualquier platillo de nuestro menú. Ok. Ok, ahorita procedemos ya a poder poner, será la birria, ¿verdad? Esa carnita es suavecita, o sea, usted le hace así y eso se desprende, o sea, en una parte súper blandita. Aquí la podemos ver por si acaso usted no sabía cuál era. Ahí a uno le dan ganas de meter el dedo para robar un pedacito, pero nos vamos a esperar porque eso se ve delicioso. Y bueno, no me diga que la va a combinar con el queso. Y mira cómo se nos queda viendo, Gerson. Me va a matar ahorita mismo. Sí, mira qué rico. Yo soy súper amante del queso en las comidas y de verdad que hoy Gerson se ha pasado con esta cocinada. Sí, nos tiene aquí delirando, mira. Ay, no, señor Jesús. ¡Yisus! Ahorita sí, mire, cabe el G-sus, porque qué delicia. De verdad que vale la pena. No puedes, no puedes, tienes que esperar. Aquí vamos a ver la preparación, mire, porque pensé que primero tal vez iba el queso, pero no, así es como se va preparando. Para todos los que son amantes de la salsa, de las cosas que sean bien hidratadas, como dice, un taquito hidratado, pues yo creo que los tacos de birria puede ser la mejor opción, ¿verdad? Porque los sumergí en la salsita, le pones un poquito de limón y eso ya está increíble. Jueves es hoy, ¿verdad? Pero ya pagaron. Hoy es jueves, usted puede ir a Tachingón, que de verdad es súper rico. ¿Cómo aparece en, Óscar, en redes sociales también para que las personas desde ya vayan viendo y pueden hacer pedidos también? Sí, aparecemos en Facebook como Tachingón y en redes sociales en Instagram como Tachingón SV. Tachingón. Tachingón. Me gusta el yo, Tachingón. De verdad que sí, fíjese. La verdad es que sí, porque se ve increíble. Y miren, no es que a Tachingón, porque aquí el queso va a una gran porción de queso y muchísima carnita. Al mío, póngale ahí el queso, sí, rieguen. ¿Qué? Qué goidita, dice, qué goidita. Mira, ay, no, 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 qué delicia. Mire, esto va llenito, llenito de carne. Le ponen carne, le ponen el queso y le ponen más carne encima. Así que con estos taquitos de verdad que se va a llenar. Sí, vos, yo creo que con uno ya estoy hecha porque veo que eso está bien grande. Ah, pues sí, la Dani lo hace yo también. Ya no lo soporté. Pero yo con queso. Qué bueno. Mire, ay, no, cómo no comen. Mira, está medio nieve. Está buenísimo esa carnita, de verdad que está deliciosa, pero esa no es la mejor parte. La mejor parte es cuando usted lo ve así, ya ordenadito y le pongan la salsita. Ese sí, ¿verdad? Es la... Sí, es el caldito de birria. Caldito. Ajá, exacto. El caldito de birria, cuando usted se lo ponga y usted lo sumerge así, da la mordida, va a saber de lo que estamos hablando. Así que no cocine, no cene. Qué rico. Llénese así, como yo. De comida, igual que la pame, para que pueda disfrutar bien estos taquitos. Así que ya vemos la presentación ahí. Qué rico. Amo, amo los tacos. Y más si son así de llenito, fíjate. Yo creo que hoy no les vamos a dar, fíjate, a los bichos. Qué bárbaro. Mira, a los bichos no, pero obviamente a las mías. Anotado, dice el chelito. Ya, ya viendo más la lista, pero. Este vale por dos. Ahí está, y el caldito, pero el caldito tiene cebolla. ¿Verdad? Sí, lleva cebollita picada. Qué deli. Ahí está, mire. ¿Quién no come cebolla? Vas a ver. El chelito, ay, mire, cuánta cebolla tiene eso. No, pero mire, está bien rico. Este caldito, calidad. Es lo máximo. Mire, le voy a tomar foto porque de verdad, esto merece que yo lo ponga en mi Instagram. Es que está delicioso. Es que está delicioso, instagramiable. Ay, no, Rosme. Así que también nosotros podemos hacer el pedido para pasar a recoger en las plataformas también de delivery, ¿los podemos encontrar? Sí, aparecemos en los deliveries de pedidos ya, Hugo, VEATS, Get My Food y Gourmet Express. También le tenemos nuestro teléfono de WhatsApp. Sería el 6026-0748. Ahí puede ordenar ya sea para delivery propio, pasar a llevar, pasar a traer y domicilio. Ahí seríamos en WhatsApp. Aquí estamos, pellizque, que pellizque. Ya no aguantamos. Así que si usted también se le hizo agua en la boca y dice, yo quiero algo diferente para este jueves, quiero no cocinar o también para la cena, se puede llevar ahí al crush para quedar bien. Entonces tiene que ser ahí en Tachingón. Muchísimas gracias por habernos visitado. Que sea con Tachingón. Mire, porque le puso la cebollita. Mire, cuánta cebolla lleva eso. Bueno, qué malvado. Voy a tomar otra foto. Ahí está otra foto porque ya se me mantengo la foto. Mire, ahí esa foto, vaya a buscar las redes sociales, ahí vamos a poner el hashtag para que usted lo pueda buscar y también pedir mayor información si usted lo desea. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy. Ya lo podemos probar. Muchísimas gracias por la invitación. Ya lo comenzó desesperada. Sí, ustedes ¿por qué creen que es así? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Vos también querés? Sí, pero es que no quería dejarme en evidencia. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo pame, vamos a probarlo. No, que la gente... Dale la mordida pues, para que la gente ahí se le haga agua a la boca. Le pongo limón aquí. Sí, ponele allí, ponele bastante. Hoy me llevé la otra tortilla. Ahí está bajito. Vaya. Voy a hacerlo así. Aquí le pongo limón. Es cierto que yo lo voy a probar, fíjate. Así, sumergilo, cabal, sumergilo bastante. Ay, ay, ay. Ay, no, qué vergüenza. Todos me van a ver que voy a chorrear todo. Vaya, dale. Delichus. Ahí está magnífico, ¿verdad? Así que búsquenlo en redes sociales y gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. Mi turno. Mi turno. Se rizcó.